Música Siempre fuiste tan borracha, tan viciosa como yo Nos iba tanto la marcha y la madrugada nos confundió Aspiraba a esa zafata, yo quería ser cantautor Y entre rondas de cubatas en tus brazos me hice mayor Llegó la madurez pero hoy vuelves a ser mi mis fallecas 2010 Caí otra vez jugando a perder Rana escapada del cuento, víctima del argumento Se defendió en las esquinas haciendo de su tan cantina chinas Hoy has venido de nuevo a colarme el mismo cebo En que pico mi niñez colgado en tus caderas mis fallecas 2010 Muchos oros por el cuello y platino en la nariz Y siempre el cariño es bello y el desamor deja cicatriz Tantos años sin tu boca me curaron tu adicción Toda precaución es poca si disparas al corazón Es una insensatez pero hoy vuelves a ser mi mis fallecas 2010 El mar de este pez te has vuelto a perder Rana escapada del cuento, víctima del argumento Se defendió en las esquinas haciendo de su tan cantina chinas Hoy has venido de nuevo a colarme el mismo cebo En que pico mi niñez colgado en tus caderas mis fallecas 2010 Y en tus ojos vi como ardían varios trenes de cercanías Desde San Fernando hasta Entrevías Rana escapada del cuento, víctima del argumento Se defendió en las esquinas haciendo de su tan cantina chinas Hoy has venido de nuevo a colarme el mismo cebo En que pico mi niñez colgado en tus caderas mis fallecas Rana escapada del cuento, víctima del argumento Se defendió en las esquinas haciendo de su tan cantina chinas Hoy has venido de nuevo pero esta vez me sublevo Me alivia la sensación de tu amor de discoteca mis fallecas 2010 Bien, mis fallecas 2000 Bien, mis fallecas 2000 Bien, mis fallecas 2000 Bien Bien, mis fallecas 2000 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 Bien, mis fallecas 2000